lectura de la biblia en un año reina valera 1960 para hoy 16 de enero éxodo capítulo 1 estos son los nombres de los hijos de israel que entraron en egipto con jacob cada uno entró con su familia rubén simeón leví judá y sacar sabulón benjamín dan neftalí gad y hacer todas las personas que le nacieron a jacob fueron 70 y jose estaba en egipto y murió jose y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra entre tanto se levantó sobre egipto un nuevo rey que no conocía jose y dijo a su pueblo he aquí el pueblo de los hijos de israel es mayor y más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra entonces pusieron sobre ellos comisario de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para fraón las ciudades de almacenaje pitón y rameses pero cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor y habló el rey de egipto a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba cifra y otra fúa y les dijo cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo si es hijo matadlo y si es hija entonces viva pero las parteras temieron a dios y no hicieron como les mandó el rey de egipto sino que preservaron la vida a los niños y el rey de egipto hizo llamar a las parteras y les dijo porque habéis hecho esto que habéis preservado la vida a los niños y las parteras respondieron a faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas y dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera y por haber las parteras temido a dios él prosperó sus familias entonces faraón mandó a todo su pueblo diciendo echada al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida éxodo capítulo 2 un varón de la familia de leví fue y tomó por mujer a una hija de leví la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería y la hija de faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase y cuando la abrió vio el niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este entonces su hermana dijo a la hija de faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño y la hija de faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de faraón lleva a ese niño y críamelo y yo te lo pagaré y la mujer retomó el niño y lo crió y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija de faraón la cual lo prohijó y le puso por nombre moisés diciendo porque de las aguas lo saqué en aquellos días sucedió que crecido ya moisés salió a sus hermanos y los vi en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían entonces dijo al que maltrataba al otro porque golpeas a tu prójimo y él respondió quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros piensas matarme como mataste al egipcio entonces moisés tuvo miedo y dijo ciertamente esto ha sido descubierto oyendo faraón acerca de este hecho procuró matar a moisés pero moisés huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de madián y estando sentado junto al pozo siete hijas que tenía el sacerdote de madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre más los pastores vinieron y las echaron de allí entonces moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas y volviendo ellas a rehuel su padre y les dijo porque habéis venido hoy tan pronto ellas respondieron un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas y dijo a sus hijas dónde está porque habéis dejado a ese hombre llamarle para que coma y moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija séfora por mujer a moisés y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre jerson porque dijo forasteros hoy en tierra ajena aconteció que después de muchos días murió el rey de egipto y los hijos de israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con abraham isaac y jacob y miró dios a los hijos de israel y los reconoció dios éxodo capítulo 3 apacentando moisés las ovejas de jetro su suegro sacerdote de madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta horeb monte de dios y se le apareció el ángel de jehová en una llama de fuego en medio de una salsa y él miró y vio que la salsa ardía en fuego y la salsa no se consumía entonces moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la salsa no se quema viendo jehová que él iba a ver lo llamó dios de en medio de la salsa y dijo moisés moisés y él respondió eme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el dios de tu padre dios de abraham dios de isaac y dios de jacob entonces moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a dios dijo luego jehová viene visto la aflicción de mi pueblo que está en egipto y ha oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y mancha a tierra que fluya leche y miel a los lugares del cananeo del eteo del amorreo del fereseo del ebeo y del jebuseo el clamor pues de los hijos de israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen ven por tanto ahora y te enviaré a faraón para que saques de egipto a mi pueblo los hijos de israel entonces moisés respondió a dios quién soy yo para que vaya a faraón y saque de egipto a los hijos de israel y él respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te ha enviado cuando haya sacado de egipto al pueblo serviréis a dios sobre este monte dijo moisés a dios y aquí que llego yo a los hijos de israel y les digo el dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntarán cuál es su nombre que les responderé y respondió dios a moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de israel yo soy me envío a vosotros además dijo dios a moisés así dirás a los hijos de israel jehová el dios de vuestros padres el dios de abraham dios de isaac y dios de jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre con él se me recordará por todos los siglos ve y reúne los ancianos de israel y diles jehová el dios de vuestros padres el dios de abraham de isaac y de jacob me apareció diciendo en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en egipto y he dicho yo os sacaré de la aflicción de egipto a la tierra del cananeo del eteo del amorreo del fereseo del ebeo y del jebuseo a una tierra que fluye leche y miel y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de israel al rey de egipto y le diréis jehová el dios de los hebreos nos ha encontrado por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a jehová nuestro dios más yo sé que el rey de egipto no os dejará ir sino por mano fuerte pero yo extenderé mi mano y heriré a egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata alhajas de oro y vestidos los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a egipto éxodo capítulo 4 entonces moisés respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido jehová y jehová dijo qué es eso que tienes en tu mano y él respondió una vara él le dijo echará en tierra y él echó en tierra y se hizo una culebra y moisés huía de ella entonces dijo jehová a moisés extiende tu mano y tomada por la cola y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano por esto creerán que se te ha aparecido jehová el dios de tus padres el dios de abraham dios de isaac y dios de jacob le dijo además jehová mete ahora tu mano en tu seno y él metió la mano en su seno y cuando la sacó y aquí que su mano estaba leprosa como la nieve y dijo vuelve a meter tu mano en tu seno y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno y aquí que se había vuelto como la otra carne si aconteciera que no te creyeran ni obedecieren a la voz de la primera señal creerán a la voz de la postrera y si aún no creyeran a estas dos señales ni oyeren tu voz tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río hicieran sangre en la tierra entonces dijo moisés a jehová ay señor nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua y jehová le respondió quien dio la boca al hombre o quien hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego no soy yo jehová ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar y él dijo hay señor envía te ruego por medio del que debes enviar entonces jehová se enojó contra moisés y dijo no conozco yo a tu hermano arón levita y que él habla bien y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer y él hablará por ti al pueblo él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales así se fue moisés y volviendo a su suegro jetro le dijo iré ahora y volveré a mis hermanos que están en egipto para ver si aún viven y jetro dijo a moisés ve en paz dijo también jehová moisés en medían ve y vuélvete a egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte entonces moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de egipto tomó también moisés la vara de dios en su mano y dijo jehová moisés cuando hayas vuelto a egipto mira que hagas delante de faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano pero yo endureceré a su corazón de modo que no dejará ir al pueblo y dirás a faraón jehová ha dicho así israel es mi hijo mi primogénito ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva más no has querido dejarlo ir y aquí yo voy a matar a tu hijo tu primogénito y aconteció en el camino que en una posada jehová le salió al encuentro y quiso matarlo entonces se fuera tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo a la verdad tú me eres un esposo de sangre así le dejó luego ir y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión y jehová dijo a arón ve a recibir a moisés al desierto y él fue y lo encontró en el monte de dios y le besó entonces contó moisés a arón todas las palabras de jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado y fueron moisés y arón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de israel y habló a arón acerca de todas las cosas que jehová había dicho a moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo y el pueblo creyó y oyendo que jehová había visitado a los hijos de israel y que había visto su aflicción se inclinaron y adoraron